Bueno, entre tanto contenido de... Entre tanto contenido de Super... Entre tanto contenido de Super, había que hacer algo distinto. Y acá tenemos, I'm lost. Estoy... Estoy perdido. Che, se subió una banda al volumen. Tiene buena pinta. ¿Qué onda con ese flaco? Ok, Start, Options, Credit, Exit. ¿Podré poner Options durante... mientras juego? Porque el audio está fuertísimo, boludo. Fuertísimo. Pero fuertísimo es otro level, ¿eh? Le voy a bajar un poco solamente porque... Nada. Me da miedo que me rompa el tímpano en el sentido de que me haga mal el oído. Como soy artista, disculpen, tengo que cuidar mis oídos, ¿saben? Porque... Ok. Ah, ya empezó, pará. Está bien. 0800-555-3372. Me filtraron el número, así que tapemos eso. I want a job. Quiero un trabajo. Ok. ¿Cuál es tu principal razón para seleccionarnos para tu próxima carrera? Me gusta la plata. Bien. Tiene un punto, tiene un punto. Estás despedido. ¿Hired es despedido o contratado? Despedido no me acuerdo cómo era. Fired. Ahí está, Fired. Fired. Fired era despedido. Esto es contratado. You are contratado. Perfecto. Gracias. Qué fácil nos contrataron, amigo. Le dije, me gusta la plata y me contrataron. O sea, una bomba. Ahí viene Ben 10 y se baja con el Omnitrix y la prima y el tío. Joya. Bueno, estamos. Estamos. Che, esto supuestamente es un juego de terror. Se supone que es de terror. Veremos si es de terror. Como que, ¿por qué parece que estoy en ese momento en el que en el juego del calamar te busca el auto y te... ¿No? Un poco sí. Missing. Bueno, está desaparecido esta persona. Que fue la que vimos en el trailer. O sea, en el trailer. Cuando entramos al juego que pasó por acá como re duro. Como re duro y re esquizofrénico. Vino. Ok. Ok. ¿Me puede pisar un auto? A ver, me voy a quedar acá esperando a ver si un auto me puede pisar. Allá hay otro cartel. Me puede pisar un auto. Bien. Al fin... Ok. Al fin un juego de este tipo indie que me puede pisar un auto. Y me muero en serio. Bien. Las físicas están comprobadas. O sea, perfecto. I'm lost. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Hello. Hola. Estoy perdido. Hola. Hola. Estoy perdido. Estoy realmente hambriento ¿Me podés dar un hot dog? Si me lo decís así Perdón, no trabajo acá Si no me podés traer comida Vete a la mierda o algo así Supongo Te voy a traer el pancho pero te lo voy a meter Bueno, yo te traigo un panchito Ahí te traigo Busquenso Hola, ¿cómo te puedo ayudar? Mirá, le tengo que dar un pancho al pibe de ahí atrás Soy Tony, me gusta la plata No, mirá si yo hubiera llamado Tommy, boludo Hubiera sido loco Hubiera sido muy loco Ah, ya sé quién sos Clarabí me reconoció de la entrevista Que yo le dije que me gusta la plata y me contrató Perfecto Vamos a empezar Te escribí las tareas Si no me equivoco dice tareas Te escribí las tareas Intenta completarla En orden Te veo mañana Tené cuidado Tené cuidado de vos mismo Mi primera chamba ¿Qué? Se pegó una re picada Hizo la puerta Tremendo Mi primera chamba Mi primera chamba ¿Eh? ¿Qué agarré ahí? Uh, flash Literalmente Argentina En cualquier momento y en cualquier situación Argentina Un montón Un montón Necesito una llave Necesito una llave Parece el rubius Atentos Tiene la voz del rubio, amigo O sea, cierro los ojos y imagínense al rubius Uh, 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 uh ¿No? Uh Un poco Tiene el timbre Un poquito Tiene algo ahí en el timbre Sí, sí, sí Un poco sí Un poco sí Un poco sí Un poco sí Ok Tengo flash entonces ¿No puedo abrir esto? ¿Esto tampoco puedo hacer nada? Esto sí Esos son los tasks Ah, pará Ahí arriba Task Collect trash Eh, juntá basura Bueno, ya había un montón de basura Así que vamos a ir en orden In order, bro In order Che, siento que si Si hay un screamer o algo así Me va a hacer mierda el oído, amigo Porque Real Se escucha muy fuerte, boludo Fijate cuando tiene un objeto Cómo se sube todo el volumen Raro si me sale un screamer, amigo Me va a aturdir una locura Pero bueno Eh, viste Nosotros no la No la bancamos No pasa nada Pero sí A veces los juegos se escuchan como Dos veces más fuerte que Que mi voz Realmente Esto es basura, amigo Esto se consideraría basura Vos te considerás basura ¿Qué pasa? ¿Por qué se la agarrás con el tipo? Ok, 6 de 9 7 de 9 Acá vimos una lata también Digo, un papel Eh, ¿dónde más hay cositas? Y creo que algo más Tiene que haber Tipo ¿Esto me pica? ¿Y me mata? Raro No sé si después tendré que matarlo Y será uno de los De los De los Acá Esta es la última 8 de 9 Y ahora esta es 9 de 9 Perfecto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, no No, este es el jefe El jefe se murió Tengo que esconder El cuerpo Antes de que lo encuentren Pero no tenés que llamar A la policía Es un montón Estoy llevando el cadáver Vamos a tirarlo acá No lo ha muerto De salir de ahí Literal, eh Yo tengo que agarrar La La Esto Cero, 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 cero ¿What? Raro Es un montón Eso de la puerta, eh Esa puerta es para bobos Para ver si sos tan estúpido Como para imitar la puerta Estoy seguro que es para eso Eh Ok Limpié el piso Bien, acá Hay un poco de caca Ah, pero pará Tengo que agarrar la escoba Ok Un trapeador este Ok Oya Gracias Otra vez Gracias, dije, amigo Estoy repasado del super, boludo Gracias, vuelva pronto Muchas gracias Gracias Pip Literal, amigo Estoy recontrapasado del super Por eso estoy jugando esto, amigo Porque de tanto super Se me quemó el cerebro De tanto vender productos Que ¿Viste como tengo el cerebro requemado? ¿Ves? Literal, literal Eh ¿Dónde hay mugre también? Acá Acá hay mugre Acá Acá hay mugre Vamos, acomete la escoba Limpiamos este Y este ¿Qué pasó? Eh Me gustaría un hot dog Mira, capo Yo no trabajo acá O sea, aunque me veas limpiar Y esto que lo otro Yo no trabajo acá ¿Seis dólares? Amigo, ¿seis lucas? ¿Un pancho? Un poquito caro, ¿no? Ah, me pagó encima Gracias Va a estar listo En pocos minutos ¿O sea que tenemos que hacer Un pancho ahora? Ahora, pero tenemos que ir en orden O sea Bueno, creo que lo tengo que hacer Sí o sí al pancho No, no, pero usá esa Como Apu En Los Simpsons No me la cuentes Que va a, tipo Triturar la rata Y le voy a hacer un pancho Con eso No me la cuentes Ah, un asco, amigo Un asco Ok Bueno, vamos a hacer el panchito Ahí está Mirá que rico Qué rico Qué rico Panchito de rata, mirá Qué rico Ahí tenés Vamos, comete el panchito A ver Qué asco Qué asco Encima crudo Porque ni lo cocinó Un asco, amigo Literalmente Qué asco, viejo Ok, tenemos que seguir laburando Creo que ahora hay que sacar los platos ¿No? Hay que juntar los platos Collect Diges Sí, perfecto Juntar los platos Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Joya Joya A ver Permiso 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 ¿Dónde está el coso para poner los platos? Acá Perfecto ¿Qué? ¿Y los otros platos? No entendí ¿Se me buggeó? ¿En el piso? ¿Cómo que en el piso? ¿Qué? Ah, es de a uno Por lo que veo Ok Bien, perfecto Era de a uno Por lo visto Y me lo dejó como acá En el piso De abajo de la mesa Un montón Un montón Ahí está Me falta uno Me falta uno Y estamos Ché, ¿vos estás esperando Otro panchito de rata? ¿Puede ser? Te lo hago si querés, eh Yo no tengo ningún tipo de drama Te hago otro panchito No lo da culo ese pancho Eh, listo Uy, la quedó Y no era muy difícil No hacía falta ser Gastroenterólogo Para darte cuenta Que te iba a caer como el culo, ¿no? Uy, este también lo tengo que tirar a la basura ¿Estás bien? No responde, amigo Y no La re quedó Debería ¿Qué es Reed? ¿Traductor? Sí, yo sabía que era algo De deshacerme de él Pero no pensé Que iba a decir eso A lo mejor decía Debería comérmelo Y tipo, por ahí lo hace en la trituradora Esa como en las ratas Y tipo, le hago panchitos Por ahí quería que haga Y a ver, ¿puedo hacer panchos? No, lo va a guardar en la heladera No te lo puedo creer ¡Ay, la puta! Amigo Se escuchó re fuerte, amigo La heladera Se escuchó el re Parece que hay alguien afuera Debería ir a chequear Amigo, la mano Dejó lo del... Parecen salchicha la mano Los dedos No... Me hizo acordar un video de TikTok De un pibe que cierra la puerta de un auto Y se le queda la mano ahí Tipo, re dura Literal Ok, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te mataste? ¿Cómo te mataste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Estoy perdido ¿Me podés ayudar? Eh, 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 nice to meet you, o sea, un gusto. Soy Tony. Me recosto traducir esa pelotudez. Eh, ¿sabes dónde termina esta ruta? No, la verdad es que no tengo ni idea. Pero si caminas, podes investigar, eh. Perdón, amigo. Eh, soy nuevo en este lugar. ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Es tu primer día de trabajo? Sí. Estás en lo correcto. ¿Estás solo? ¿Estás solo? No, ya me he mandado. Eh, eh, sí, estoy solo. Pero no me interesa estar con alguien. ¿Estás muy feliz? Quizás. ¿Por qué preguntas? Eh, estoy solo. Nada. Solo estoy perdido. Eh, ok. ¿Y a ver? ¿Y pegar la vuelta por acá? ¿Te imaginas que pega la vuelta por acá? ¿Por qué esto está como roto? Ah, no puedo ir para allá. Ok. Ok, ok. Igual creo que hay una puerta allá también. Ok. Creo que hay una puerta para allá. O sea, para allá. O sea, allá. ¿Ves? Esa puerta. En algún momento la voy a poder abrir, seguro. A ver, ¿qué más? Mové las cajas. Eh, mové las cajas. A ver. ¿A dónde? Waterhouse. Waterhouse. ¿Acá? O sea, ¿acá? Eh. Necesito una llave. Ah, ok. Necesito una llave. ¿Qué sería Waterhouse? ¿A dónde irían? Encontré la llave. ¿Y esto? Bueno, esto creo que debe ser para después, eh. Almacén. Ah, necesito sí o sí. Necesitaba abrir con la llave. Ok, está bien, está bien, está bien. ¿Eh? ¿Eh? Uh, está todo oscuro esto. ¡Ay! ¡Ay! Ah, ok. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Uh, me olvidé que tenía la linterna, boludo. Literal. La recolgué. Che, ¿esto? Uh, ¿se va a cortar la luz en alguna de esas? Ojalá que no. Che, ¿dónde dejo las cajas? ¿Cajas? 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 Ahí va. Perfecto. ¿Tiene pinta de algo va a asustarme acá o no? No. Pensé que sí, pero no. Igual en un momento... Era para la mosca. Ah, ¿ustedes dicen que el cosito ese que agarré en el cajón es para matar la mosca? Tiene sentido. Igual tiene más pinta de mosquito que de mosca eso, ¿eh? Esto tiene más pinta de dengue que de... Te transmite el dengue eso. Literal, ¿no? ¡Ey! Se escuchó un auto. Estacionó un auto ahí afuera. Se escuchó como que en un auto estacionó, me parece. En algún momento voy a mirar en la heladera y no va a estar más la mano del tipo acá y se va a levantar, tipo, y se va a convertir, no sé, en algo turbio. ¿Hola? Estamos, estamos. Perfecto. Tenemos todo. ¡Eh! ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? Ah, ¿la policía encontró algo tipo sangre? Sí, señor, ¿qué se le ofrece? ¿La piña que le calzó al mosquito? Hola, ¿qué tal? Ah, ok. No, no, ok, perfecto. Sí, estoy trabajando acá. Sé que estás hambriento y todo eso. Venís de lejos, por lo que veo, por lo que me contás. Sí, tengo algo de comer. Tengo salchichitas. Salchichitas tengo. Te puedo dar para llevar, ¿crees? Sí, estoy trabajando. Estamos cerrando, dijo. Oh, sí, 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 sí. Ah, pero son todos las exorcistas acá, amigo, ¿qué pasó? A ver, vamos a hacer un panchito al oficial. Uy, se cortó la luz No te preocupes Subí a las escaleras y lo arreglo Sí, 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 ya voy Ok, no puedo hacerle el panchito Porque tengo que arreglar la luz Se cortó la luz ¿Viste que en un momento Se iba a cortar la luz? Yo te dije Fue bastante más rápido Raro Hay algo mal con la caja de fusibles ¿Qué hay mal? Se ve la mano desde acá, amigo ¿Qué es eso, amigo? ¿Está el policía muerto? Uy, está el tipo de... ¿Del pancho? Lo hizo concha Voy a hablar Voy a hablarle Señor, no puede entrar así a matar gente Señor, veo que tiene un machete en la mano ¿Puede soltarlo? Bueno, yo voy a agarrar algo por las dudas Quédese ahí Ah, no ¿Y el utensilio de cocina con el que maté al mosquito? Uy, cagamos Pará, le voy a dar un pancho Le voy a dar un pancho No le puedo dar un pancho Ok ¿No puedo apagar la música esta? Chota ¿Me va a matar usted también a mí? ¿Hola? Hablemos Hablemos a las buenas ¿Mataste al policía? No, lo mataste vos Porque claramente tenés sangre en todo el cuerpo No, lo maté al policía Esto es el ocurrido, yo lo maté Ah, pero sos re lento viejo Así no vas a matar a nadie Corrió, corrió Estás convertido a piezas por el hombre perdido Pero se siente como que podría tener una oportunidad de sobrevivir Básicamente está diciendo que hay otra manera de sobrevivir, creo Hay una chance de sobrevivir Y la chance de sobrevivir la vamos a encontrar ahora en los distintos finales Eh, sí A ver cuál es el otro final Me escondo en la heladera ¡La mano! Desapareció la mano Uh, este es otro final Cagarlo a palazos Ahí voy Ahí voy Te voy a cagar a piñas Estúpido Atacqué al policía Si lo maté ¡Hijo de puta! ¡Ah! Ok, no No ha funcionado Vamos de vuelta ¿Y? ¡Hijo de puta! Mentira Ahora no tiene sentido Pero cuando vean el video de YouTube Va a tener mucho sentido, gente Hice algo para que después el editor haga magia ¡Hijo de puta! Y si me escondo en el sótano, de alguna forma Tipo No sé dónde, pero tipo me escondo, tipo acá O me escondo, tipo acá O me escondo, tipo, acá Sí, vamos a intentar hacer eso Tengo que correr Porque yo me lo quedé mirando Las últimas veces Me lo quedé mirando Y así me llega a agarrar Pero si yo hago así ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Viene rápido! ¿Se le puede dar un pancho? ¿Te imaginas que rápidamente armo un pancho antes de que me agarre? ¿Te imaginas que rápidamente armo un pancho antes de que me agarre? Si te vas sin hablarle, no porque no te deja pasar para la puerta, ¿ves? No te deja pasar A ver, voy a intentar hacerle un pancho rápido Panchito, 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 Panchito Panchito, 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 ¿vale? ¡Toma, Pancho! ¡Uh! ¡Funko! Ok, gracias, ¿es eso para mí? Sí, sí, sí Sí, sí, cómetelo ¡Yay, yay, bro! Se murió como Yamcha Te las arreglaste para matar al Lost Man Ahora estás perdido vos Ahora yo soy el Lost Man Ahora yo estoy perdido Y es un ciclo Ahora yo estoy perdido A ver I'm Lost Esto no me salió antes, ¿no? Esto no me salió antes, creo Gente, lo del diario y todo esto O sí O sí me salió O sí me salió Mirá, empiezo desde acá, ¿ves? Ah, porque es para descubrir otro final A ver, tiene que haber otro final Además de la salchicha O sea, será uno Pero ahora tengo que saber Tengo que irme Debo tener que irme, tipo Para ver Vamos a mirar A analizarlo de afuera Tenemos el auto este de policía Tenemos el auto de policía Y tenemos ¿Se podrá entrar a ese lugar de vino? Ah, otro final debe ser Que lo pise un auto A lo mejor A ver Ahora, 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 ahora A ver Ahí en teoría lo hice Que lo pisen O sea, sí Pero no del todo Yo creo que se puede hacer Que lo pisen, ¿eh? O sea, debe ser complejo Porque es un timing Pero, tipo Si lo timeamos Eh Se debe poder, ¿eh? El tema es que él corre muy rápido Y, tipo, una vez que crucé la calle Ya no te voy a ir Creo que ahora Puede ser que lo pisen No, estoy a punto Es un poco más rápido Que salga, amigo No, no te lo puedo creer Amigo, estuvo A un pelo de No Amigo, literalmente Le rozó la nariz, boludo El auto Tengo que esperar a que pase El otro auto y lo hago Ahora No Para, para Pasa el otro auto Y pasa muy rápido O sea que Antes de que pase el otro auto Ok, ok Es que hay que timearlo, amigo Es que hay que timearlo Es que hay que timearlo Uno de los dos autos Lo tiene que matar, amigo No me jodas Dale Ok, creo que es ahora Directamente Ya ir sacando de la calle Ahora Porque ahora pasa el otro auto Lo traspasó, amigo Lo traspasó, amigo Lo traspasó, ¿no? Amigo, lo pisó, literal Pero lo traspasó, creo Creo que solo están esos dos finales Los que El final que me mata Y el final que Yo lo mato con el pancho O sea Creo que no hay nada más Bueno Entonces llegamos a la conclusión De que no hay más finales Un gustazo La verdad Che, igual Random Como para No sé Estos juegos indie me copan Porque son Poquito de duración Son medio random Te caes riso un rato Y hasta ahí Está piola La verdad La verdad Así que eso, gente Si les gustó Like Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Goodbye Hmm